Y pasa a la primera posición. Tiempo ahora para la prueba de relevos de 4 por 100 metros en categoría femenina. Recuerden ayer, récord de España del cuarteto español, Morales, Castro, García, Campero y Mayers. 44 segundos y 8 centésimas. Ahí tienen a Katrin Crave, que hará la segunda aposta del cuarteto alemán. Y ayer fue el más rápido de todos, el récord del mundo, 41-37. Otro equipo de Alemania cuando se llamaba Alemania Federal. Esta es Eike Dressler, que correrá junto a Marlotte y la recta final. Hay un total de tres campeones de Europa en la carrera. Perec de Francia, campeona de 400 y Crave. Ahí la tienen, de Alemania, campeona de 100 y 200. Y eso sí, un buen puñado de medallistas como Grit Breuer, como Eike Dressler, como Marlenote. O las mencionadas Perec y Crave. Récord del mundo, 41-37 del equipo de la República Democrática de Alemania. Récord de los campeonatos, 41-58. Esta es la composición de la salida. Australia que va a correr en la calle número uno con Durstan, Sambel, Moore y Kerry Johnson. Su mejor velocista, que se reserva para la recta final. Francia estará en la calle número dos. Esta es Laurent Dillis. La segunda mujer más rápida después de Mario Jose Pérez, que será la cuarta. Dillín, Estoré, Jan Schalz y Pérez, que es la formación francesa. Este es el equipo alemán con Grit Breuer, Katrin Crave, Sabine Richter y Eike Dressler. En la cuatro, Nigeria, con Otondu, Ubaa, Chris Opara y Marion Yali. Un cuarteto realmente temible. En el de Nigeria, calle número cinco, Jamaica, con Dueney, Kastner, McDonald y Merlenote. La gran derrotada de las pruebas de velocidad. En la calle número seis, la Unión Soviética. Esta es Natalia Koptun. Esperan Machulina, Vinogradova y Privalova. En la calle número siete, Italia, con Marisa Masulo, Donatella Dalbianco, Daniela Ferrián y Rosén Latarolo. Y por fin en la calle número ocho, Cuba, con Riquelme, Eusebio Riquelme, sexta atleta. Después, Alius Calote, Julia Diporte y Liliana Allen. Esos son los ocho equipos que pasaron a la final ayer en las pruebas de calificación. Grit Breuer, Katrin Crave, que espera en la salida de los 1500. Eike Dressler, que hará la recta final. Marlenote y también reservada en cuarta posición por el equipo de Jamaica. Una carrera donde no se puede permitir ningún error en la transmisión del testigo. Ahí está precisamente el mayor secreto de esta prueba. Y todo preparado para ya dar comienzo a la carrera. Alemania, calle número tres, con Breuer. Crave espera para hacer la recta. Richter hará la siguiente curva y Dressler finalizará. De momento, las alemanas han entregado muy bien. Crave ya ha tomado la compensación a las nigerianas. Parece que el equipo alemán está en primera posición. Ha tomado Richter el testigo. Recuerden que ayer fue descalificado el equipo de Estados Unidos. Alemania, calle número tres. Atención a la Unión Soviética por la calle número seis. Pues ahora corre Privalova. Dressler contra Ote y Privalova. Dressler contra Ote y Privalova. Ote y por la calle número cinco. Marlenote y por fin campeona del mundo. Hay que ver qué carrera echó Jamaica. Yo creo que ha habido una mala transmisión en el último testigo alemán entre Richter y Dressler. Y Ote y ha salido como una bala entre las alemanas y las soviéticas para, a la tercera, conseguir la medalla de oro en un campeonato del mundo como es este de Tokio. En la repetición lo vamos a advertir. La entrega de la tercera alemana a Heike Dressler es catastrófica. Prácticamente se tiene que detener Heike Dressler. El tiempo del equipo vencedor, 41-94. Tiempo incluso superior al que realizó ayer el conjunto alemán. Katrin Krabe con cara de pocos amigos. Pretendía su tercera corona de campeona del mundo como hiciera el pasado año en Split en el marco de los campeonatos de Europa. No ha podido porque el equipo de Jamaica, compuesto por Dalia Dane, Jeff Kutber, Beverly McDonald y Marlenote y se lo ha impedido. Y ahí está Marlenote, que por fin, después de ocho días de competición, después de ocho carreras, cuatro en cien y cuatro en doscientos, más las dos de estos relevos, ha conseguido el título de campeona del mundo que tanto anhelaba. Ahí están las cuatro relevistas. Iban a dar la vuelta, pero una de ellas se queja si tiene alguna problema muscular. Es que además yo creo que van a posar para los fotógrafos que están congregados en esa zona, prácticamente al lado de la zona mixta, por donde abandonan el estadio los atletas. Ahora le están haciendo saludar para la foto de rigor. Mientras vemos la repetición, vamos a prestar atención sobre todo a la transmisión del testigo entre Richter después de la curva. Y Eike Dresler, hasta ahí Alemania, muy bien, con Katrin Clave como entrega a Sabine Richter. En el exterior, la Unión Soviética estaba haciendo una curva realmente fenomenal. Y vean cómo prácticamente detenida ha tomado muy mal revo Dresler. Y vean la aceleración de Merledote que pasa como una verdadera exhalación a Privalova, Jamaica Primera, la Unión Soviética Segunda y el equipo de Alemania en tercera posición. Es el primer título del equipo de Jamaica en estos campeonatos. Vean ahí a las tres revistas, porque Beverly McDonald ha tenido que abandonar, ella tenía, se quejaba de un problema muscular en su pantorrilla derecha, ha abandonado. Y sus tres compañeras, Dalia Duganay, Janet Kutler y Merle Nottey, pues dan la vuelta de honor. Cuando vemos la última apuesta, Merle Nottey. Magnífica. Y ahí está la lesión de Beverly McDonald, ahí se advierte que llega lesionada. Que 100 más bonitos ha hecho Merle Nottey, como ha recuperado el terreno perdido en relación al equipo de la Unión Soviética. Y aplasta en esos 100 prodigiosos a Privalova y a Eike Dresler. Supongo que los 100 que ella hubiese deseado hacer en la prueba individual, pero ese día no le salió a la carrera. Y previsiblemente su historia no registrará, su historial no registrará un sitio individual de campeona del mundo. Ahí está el jefe de prensa de la Federación Alemana, que anima a las alemanas. Bueno, hemos repetido, esta es la entrega de la primera a la segunda, de Grip Träuer a Katrin Krader. Se la entrega ahora a Richter. Es buena entrega, no ideal, pero buena entrega. La desolación de China, segundo lanzamiento, domina momentáneamente la prueba. Este es un lanzamiento muy corto. El listón en la alta altura sigue situado en 2.31. También sorpresa la tercera posición del lanzamiento de Jabalina, puesto porque... ...puesto, pues, detrás de Petra Meyer, que figura en segunda posición, se ha situado McPaul de Australia, que ha hecho también su mejor marca personal con 63.34. Así pues, dos, entre comillas, intercalza... ¡Gracias!